Todo parece indicar que las cosas entre Meghan Markle y el príncipe Harry ya se dejaron ver juntos en medio de los rumores de su divorcio. Ahora todo parece ser que es un hecho, por lo que la exactriz de Hollywood tienen toda la intención de sacar provecho del mismo, y ha puesto una sola condición al padre de sus hijos y la corona británica para hacer oficial el fin de su matrimonio. Y esto es lo que debes de saber al respecto. La pareja se dejó ver saliendo de un edificio de oficinas en Santa Bárbara, California, de la mano y sonrientes. Sin embargo, esta acción no disipó las especulaciones, ya que al parecer es ella la que ya no soporta el escándalo de estar ligada a alguien de la realeza, y ha puesto una serie de condiciones, pues los medios apuntan a una clara ambición de la duquesa de Sussex. Meghan Markle y las condiciones para divorciarse el príncipe Harry Según han dado a conocer diversos medios, la nuera del rey Carlos III presentaría una demanda económica de no menos de 80 millones de dólares como requisito para firmar el acuerdo de divorcio, ya que al parecer, algunos allegados a la famosa, estaría pensando en retomar su carrera como actriz, y eso le ayudará. Además exige la custodia exclusiva y total de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lili Betiana, ya que al parecer no quiere que crezcan rodeados de los escándalos reales. Pero eso no es todo, ya que la exactriz también tiene la idea de retener el título de duquesa de Sussex como otra de sus condiciones para concederle el divorcio al príncipe.